Siempre está la discusión de si Terraria le copió a Minecraft o que Terraria tiene mucho más contenido que Minecraft y por eso es mejor Pues hoy vengo a resolver esa duda, ¿Cómo podemos decidir cuál de los dos realmente tiene más calidad? Así que, si quieres ver desde cómo Terraria ha pasado de la sombra de uno de los juegos más grandes a ser uno de sus posibles iguales Y cómo Minecraft está también en su posible decadencia, así que quédate a ver Terraria o Minecraft Para comenzar, los puntos que voy a estar hablando en este video van a estar apareciendo por si hay alguno que te interesa en específico Y también no se te olvide suscribirte porque estos videos les echo un buen de ganas Igual de seguirme por Instagram porque nada más tengo como 1600 personas por ahí Y en mi canal secundario porque ahí sigo subiendo muchas cosas de Terraria Vamos a pasar al primer punto Empezamos por los mobs, que en ambos juegos tienen una variedad bastante buena En Minecraft hay cuatro tipos de mobs, los pasivos, neutrales, enemigos y jefes Los mobs pasivos creo que sabemos cómo funcionan todos Les pateas, los escupes, insultas a su madre y nunca te harían nada Los mobs neutrales creo que son los más curiosos que podemos encontrar en este juego Tienen una mecánica única cada uno Entran los que se desconectan si les acomodas un zape que es lo más común El enderman que si lo miras a los ojos se desconecta Los piglins si no te vistes de alguna parte de oro te meten sopapos Las arañas que dependiendo del tiempo es si son hostiles o no Los osos polares dependiendo si está cerca de sus crías Y los pandas que también depende de su personalidad Creo que este tipo de interacciones Minecraft son una joya Que son muy bonitas de mencionar y todo Pero creo que en cuanto a los enemigos pierden un poquito más esa magia A pesar de que tienen buena cantidad Deberían de aprenderle algo al Terraria De generar enemigos más únicos dependiendo del bioma En el Nether creo que esto lo está representando muy bien Se siente muchísimo la variedad de enemigos que hay en cada zona del bioma Pero lo que si peca este juego es que sus únicos enemigos que aparecen en tu mundo normal Sean un zombie, un esqueleto y un cerdo verde Además de tus inexistentes jefes en el juego En su contraparte en Terraria no existe tal cosa como mobs neutros O te quieren matar o son tu muñeco de pruebas para tu nueva arma Viendo lo que hizo Minecraft con sus mobs neutros Creo que me encantaría ver algo así en Terraria Pero algo que le debería de aprender Minecraft a Terraria Es la variedad de enemigos que si nos ponemos quisquillosos En realidad en Terraria existen como 20 tipos de enemigos Por ejemplo los tipos zombie, los tipos gusano, los voladores, voladores a distancia Esqueletos a distancia entre algunos más Pero en este juego no se siente repetitivo Gracias a que hay como 375 enemigos diferentes Más o menos a esta altura irían en empate en este punto ambos juegos Pero el Terraria se turbo hiper mega coja al Minecraft Si hablamos de los jefes no solo en la cantidad Porque en el Terraria hay como 21 más o menos A pesar de que la dragona del Minecraft esté muy bien Y es muy buena la pelea Creo que solo poniendo a la muralla de carne como contrincante de esta pelea Ya es muy buen rival Entonces creo que por esto este punto de los mobs Se lo lleva el Terraria Gracias a este cogidor que le dio al Minecraft con los jefes entre ambos juegos Comenzamos con el gameplay Y en este punto todos podemos estar de acuerdo con algo El PRI robó más No, a ver Con la jugabilidad de ambos juegos creo que estuve a punto de darle el punto a Terraria otra vez Solo por el hecho de que hay una variedad muy buena de clases Lo que tira un juego RPG Muchos objetos de movilidad que van desde monturas Ítems, accesorios Diferentes tipos de vagones en los raíles Pero la movilidad en Minecraft Cosa que no aporta mucho Más que las elitras Y aquí el medidor se descompone un poco Cuando ves a alguien muy bueno en Minecraft Jugar una partida Si tomamos en cuenta el máximo nivel de juego O las posibilidades de mejorar Lo que nos da el Minecraft Es un nivel bien insano Mientras que en el Terraria Más o menos el nivel de juego Es similar a un jugador de un año Como de cuatro A punto a que en Minecraft La posibilidad de jugar con los bloques Y las mecánicas Es demasiado amplia En Terraria La mayoría de veces Es una jugabilidad más de acción Que un juego de creatividad Y de construcción Por obvias razones No hay mucho más que podamos improvisar Cuando el límite de dos dimensiones Y del tamaño del mouse En relación con los bloques Es muy pequeña A comparación con la agilidad Y las posibilidades que te da Minecraft En sus tres dimensiones A pesar de esta cantidad de contenido Que tiene Terraria Y otra cosa Que no podemos ignorar Cuando mencionamos La cantidad de contenido Que tiene Terraria Es lo difícil Que es engancharte Al juego al inicio Lo que necesitas Para jugar Terraria En su inicio Es verte un video De 55 minutos Tener la wiki Del juego abierta Mientras juegas E ir Y preguntar los crafteos Al guía Con cada poco tiempo A diferencia Que en Minecraft Solo necesitas jugar Durante 20 minutos Y es bastante intuitivo Entonces recordemos Que vamos a jugar un juego Y no estamos presentando Una tesis Para matemáticas De 20 horas Y mientras sea más intuitivo Un juego Pues ganas Pero no juzgo Terraria Es muy difícil Hacer un juego Survival Que supere El minimalismo Al de Minecraft Literal Es un juego De cubitos Entonces Merecidísimo Este punto Al Minecraft El progreso Creo que esto En un juego De supervivencia Es muy clave Y Minecraft Tiene un problemón Con esto Ya que su progreso Es tan básico Que puede caber En unos segundos De este video Consigues madera Construyes mesa De crafteo Consigues pico de piedra Evoluciones A pico de piedra Consigues hierro Para tu armadura Y pico Consigues diamantes Haces tu pico de diamante Haces portada al nether Consigues varitas de blaze Te regresas Matas enderman Buscas stronghold Entras a lent Destruyes pilares De la dragona Matas dragona Y en dos reblones De este guion Pupo Todo esto Mientras que En terraria Necesitamos como mínimo Dos minutos En los cuales No voy a invertir En este video Porque que hueva Ya tengo como 500 videos de terraria En mi canal Entonces Búsquenos por ahí Entonces En terraria Habiendo cambios significativos En el juego Como puede ser Sus dificultades Con el pre hard mode Y el hard mode El modo normal Experto Maestro Y legendario Un progreso lineal Bien marcado Con los diferentes jefes Que hay en el juego Pero a la vez Puede tocarte los huevos Y elegir estancarte En algún punto del juego E hiperchetarte O para construir Y poner bonito Tu mundo Ir descubriendo Mejoras Que vas desbloqueando Conforme pasa el juego Pues Pasamos de ser Un wey Que va encuerado Por el mundo A un ser bien Extraterrestre Aniquilador De puntos El progreso Se lo lleva De calle Terraria Aunque Siendo un poco Abogado del minecraft Siendo que en minecraft Bien El objetivo del juego No es la progresión O por lo menos El objetivo de su diversión No apunta por ahí Sino a la creatividad Y a la construcción Entonces Si es un poco injusto Pero Creo que es necesario A tomar en cuenta Para un juego Survival Pues si se les hizo injusto Pues Uno de los puntos fuertes Del minecraft La construcción Literal El juego de cubitos Diseñado para optimizar Este punto Pero Veamos Que tanta pelea Le puede hacer El terraria a minecraft El terraria Tiene bastantes cositas Para esto Desde muebles De varios temas Dependiendo del bioma Que consigues los bloques Buena variedad Para poner distintos temas En una construcción Yo creo que A pesar de que Las dos dimensiones Que manejamos en este juego Pues No son un impedimento Para construir cosas Muy buenas Cualquier pixel art Que pienses Se puede conseguir Gracias a la variedad De bloques Que tenemos en este juego Además de mapas de aventura Muy buenos Gracias a estas herramientas De construcción Creo que A pesar de que En terraria No seas muy bueno Decorando Puedes hacerlo Un poco más sencillo A comparación Que en minecraft No hay muebles Que nos ayuden A esto Tan fácilmente Pero Aún con todo esto Veamos como El minecraft Llega Y pone los huevos En la mesa Porque aquí existe Un modo creativo Exclusivamente Para este modo De construcción Y probar Cada uno De estos bloques Desde el minuto uno Terraria tiene algo Muy parecido Al creativo Pero Necesitas ir desbloqueando Cada una de estas cosas Cosa que se hace Muy Z Z Z En minecraft Construcciones Que gracias a esta generación Casi limitada Podemos crear Cualquier construcción En la vida real Desde La torre Eiffel Hasta Un país entero O poblados De alguna historia De fantasía Literal Dependiendo de que tan Desquiciado estés Es la construcción Que te puedes aventar Agregando las facilidades Que te dan Los cochinos comandos Que puedes hacer Lo que se te ocurra Con ellos Que no entiendo Por qué chingados No meten esto en Terraria Que solo puedes usar comandos Cuando estás en un server Multijugador Y hasta eso a veces Vamos a dejar algo en claro La construcción en Terraria A pesar de ser Muy buena Porque tiene muchísimas opciones Para decoración Y bloques Y me atrevería a decir Que es una de las mejores A comparación A otros juegos survival Este punto Si o si Se lo lleva el minecraft Al ser la monalisa De esta mecánica En cualquier juego Ahora La comunidad Partiendo desde la toxicidad Que es lo primero Que te podría asustar Al entrar a la comunidad De un nuevo juego Actualmente Es difícil estar mal En alguna de las dos comunidades Si eres alguien novato O amateur Te tratan Muy bien Antes si podría decir Que la comunidad de minecraft Era un poco toxica Vivían bajo la presión De que todo el mundo Les decía niños ratas Y todo eso Ahora es tema del pasado Pero no puedo decir Que es algo que voy a tomar en cuenta Porque cuando pasaba esto Con la comunidad de minecraft La de Terraria Prácticamente ni existía Entonces Como no hay algo Que tomar en cuenta Que realmente te haga Echarte para atrás Para probar uno U otro juego Por su comunidad Creo que por la cantidad De comunidad Que existe en minecraft Hay cosas Muy buenas Está desde los mapas de aventuras Que meten un juego entero Dentro de minecraft Los super tips Que presentan De maneras de construir mejor O mejorar tu jugabilidad Hasta como se ha desarrollado En los creadores de contenido Al ser uno de los juegos preferidos Para hacer series Entonces Terraria Al no tener tanto alcance Como lo tuvo nuestro amiguito De al lado Pues Tiene que quedarse dentro De un nicho En el cual Veo difícil que salga No lo vuelve ni bueno Ni malo Pero en este punto Igual el minecraft Gracias a lo que fue Desde el inicio Y el cambio revolucionario Que fue en su momento Debe de quedarse Con este punto También Ahora Si estamos hablando De la comunidad Obvio no podemos ignorar Una de las cosas Que más vida da a un juego Los mods En ambos juegos Son una cosa Maravillosa El trabajo que tienen Diferentes paquetes De mods en minecraft Son colosales Al igual que Terraria Que hay algunos cuantos Que podríamos nombrar Por su fama Tenemos el Calamity El Fargos El Starlight River El Meagmod Que le dan Más de mil horas De vida al juego Una dificultad Más alta Más ítems Clases del juego Otra experiencia Totalmente desde cero Creo Aún con todo esto Aún así Minecraft Tiene muy bien Controlado este punto Que son tantos Los mods Que cambian Todo en minecraft Que no se pueden nombrar En un solo video Y pues siendo sinceros Los mods en Terraria Son tan conocidos Porque es raro Que salga un mod Tan bien trabajado Que se aplaude el esfuerzo Siempre que alguien De la comunidad Publique Algo así Pero la mayoría De los mods en Terraria Es puro chipotle O monas chinas Sin sentido Mientras que en minecraft Al ser una comunidad Tan grande Pues no es raro Encontrar mods buenos Es su día a día Que tengan mods Que les mejoren Las experiencias de juego Que los hace Interminable Las horas de vida Y el Terraria A pesar de que tenga Mucho tiempo igual Creo que si tiene Un tiempo de vida Al límite Me encantaría Profundizar mucho más En este tema De creación de mods Explicando a lo mejor La facilidad de programación Que tiene uno u otro O el diseño De estos mods Con la facilidad Que podrían agregarse Pero siendo sinceros Creo que este tema Es para otro video Porque no es extenso Es lo que le sigue Como birria Entramos en el lore El punto de acá Es bastante subjetivo Ya que minecraft En si no tiene Un lore oficial publicado Si no que han dado Varias pistas de lore Con diferentes publicaciones Que hacen O en sus libros oficiales Que han metido Una u otra cosa Con la que uno puede imaginar Que es lo que contiene De lore Pero oficialmente Si han confirmado Que existe el lore Desgraciadamente En la actualidad Es pura suposición O teorías de su comunidad Lo que han dado Diferentes videos De una hora cada uno A diferencia de Aquí mi copa Que apenas Si entregó la tarea Porque nos dejó Con 3 o 4 páginas De una historia Del universo de Terraria Cosa que no está mal Para partir Y hacer un video De 20 minutos Siendo sinceros El lore de minecraft Da para algo Muy bien encaminado Tiene bastante De donde tomar Al igual que el de Terraria Que usando criaturas Lovecraftianas El tema de los planetas Y de los creadores Del universo Da para extenderse Muchísimo Pues yo Me voy para allá Ya que a mi Me mama los temas Del espacio Y el Terraria Apunta para allá Así que El punto Se lo lleva el Terraria Ya que La historia Al no ser un punto De interés Para ninguno De los dos juegos Porque no es su objetivo No creo que el lore De ninguno de los dos Cambie en un buen rato O directamente No creo que cambie A pesar De que sigan actualizando Ambos juegos Hablemos Del nuevo contenido O actualizaciones Creo que este punto Lo hice más Para crear beef Al minecraft Porque como puede ser Que con la pobrecita Empresa de millones De dólares No pueda sacar Actualizaciones Como debe ser Que realmente Por mi bien mental No investigué mucho De la próxima actualización Del minecraft Porque sé Que me voy a enojar Así que Háganle caso A mi amigo Más íntimo Que es el Rich Que se enojó Con solo el anuncio De una llave Y siendo sinceros Se entiende su enojo Que estos Sean tan mediocres Que haya sido Solo ese anuncio Y bueno En Terraria Tenemos lo mismo Que su cochina llave Pero cada 30 días Con el State of the Game Que nos dan Los desarrolladores Que avisan De todos los spoilers De la siguiente actualización De Terraria Pero son tantos Los cambios En esta siguiente actualización Que si alguien De Bojang Ve lo que está haciendo Relogic Por esta actualización Se le caen los huevos Lo único malo Que he visto en Terraria Ha tenido últimamente Es en el tiempo Ya que van para dos años Que anunciaron su actualización Y nada más No llega esa porquería Pero a pesar de ello Terraria siempre cumple Y supera las expectativas De toda la comunidad Entonces creo que Es una apuesta Muy segura Aunque no te agraden Una o dos cosas A comparación De su mugros de llave En el Minecraft En Terraria Ten por seguro Que habrán muchas más cosas Por ver Para convencerte Que esperar dos años Por la actualización Valió completamente La pena Ahora La economía La economía en un juego Creo que es uno De los sistemas Más importantes Porque además De que le das una razón Al jugador De conseguir cierto tipo De ítems Pues le das ese pequeño Sistema de recompensas Al sentir que Estás farmeando En el juego Así que Empecemos con el Terraria ¿Cómo es su economía? En este juego Directamente Si tenemos monedas En las que van Denominaciones De cobre Plata Oro Y platino Estas las vamos a conseguir De enemigos que matemos Jefes que venzamos Vender ítems Ya crafteados Y algún sistema más Estas monedas Nos van a servir Más que nada Como apoyo A nuestro progreso En el juego Gracias a Los benditos NPCs Que nos ayudan A no tener que hacer Tareas tan repetitivas Como conseguir Cierta semilla O directamente Mejorar un poco más Nuestra arma Pero fuera de eso De ahí No sirve Para nada más Puedes pasarte el juego Sin la necesidad De conseguir Una sola moneda En el Terraria Al igual que en Minecraft Puedes pasarte el juego Sin siquiera encontrar A otro aldeano En tu mundo Bien pues Aquí la economía En este juego Está muy bien optimizada Por no decir Bien pinche rota Donde hay Speed Roots Donde la herramienta Principal para ello Son los intercambios Con los aldeanos Cosa Que me encanta Ya que en Minecraft La moneda Podría ser considerada La esmeralda Pero para conseguir Esta moneda Hace falta Uno que otro ítem El cual No se basa Solo en matar enemigos Y siendo sinceros Creo que este sistema De tradeo Me parece Mucho más original Que en Terraria Ya que no solo Se limita a los aldeanos Sino con los piglins Podemos hacer intercambios De oro Por diferentes ítems Que tenemos De una probabilidad De que nos los den Entonces Gracias a este sistema Tan original de tradeos Minecraft Se lleva el punto Y la victoria Hasta ahora En el video Antes de que se me avienten Al cuello Por decir que Minecraft Es mejor Tomando en cuenta Los puntos que dije Dejen Añadir algo Creo que hay tantísimos puntos En estos juegos Y situaciones de ellos Que es difícil Ser objetivo E intentar hablar De todos Además De agarrarlos Y meterlos En un video Aún así No le quita Lo buen juego Que son ambos Y que merecen Cada gramo De reconocimiento Que les ha caído Pero mi punto final Quedaría Si Minecraft Tiene bastantes puntos Buenísimos Que lo hacen No solo el mejor juego Survival Sino Uno de los mejores Juegos de la historia Pero Siento que vive mucho En sus victorias pasadas Desde hace mucho Minecraft No da algo que hablar Que realmente sea positivo Entonces creo que Si sigue haciendo las cosas mal La gente va a pasar A buscar unas mejores Alternativas Donde creo que El siguiente juego En esta lista Es el Terraria Y con el trabajazo Que está haciendo Reloy Con su siguiente actualización Me huele A una de las remontadas Más épicas En esta pelea Tan interminable Entonces Con este video No creo marcar un final Para esta rivalidad Sino Un hasta pronto Y veremos En unos cuantos años Si esto Ya logró cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!